La pesca ha sido uno de los grandes escollos para alcanzar el acuerdo. El sector en España ha vivido con mucha incertidumbre hasta el último minuto las negociaciones. En aguas británicas faenan 88 barcos españoles, casi todos gallegos, que capturan al año unas 9.000 toneladas de pescado. Lamentablemente lo que tenemos que decir es que es un día muy negro para la pesca y que es un muy mal acuerdo para nosotros. España vende el 7% de todas sus exportaciones en el mercado británico, según el Banco de España, unos 19.000 millones de euros. Y una cuarta parte del total son coches. Este acuerdo garantizará que se mantengan estos flujos comerciales, que se mantengan las reglas del juego tal y como están hasta ahora. El hortofrutícola es otro de los sectores más afectados. Solo en frutas y verduras se facturan cerca de 2.000 millones de euros al año. El sector no podría haber soportado una situación de aranceles que nos llevaría a una competitividad imposible con terceros países La balanza comercial hasta ahora nos favorece. El año pasado las empresas españolas facturaron allí 8.000 millones más de lo que compraron, sobre todo en vehículos, máquinas y combustibles. La relación es muy estrecha. Reino Unido es el país que más invierte en España y es el segundo que recibe más inversiones españolas. Ferrovial, ACS, Santander, Inditexo, Telefónica, son algunas de las empresas con fuertes intereses en las islas británicas.